Seguimos bailando, seguimos gozando ¡No se cansaron! ¿Saben? Por ahí la reta te sabe En su seguida por ahí fácil para el centro de la pista Vamos a estar a patear bonito, compa Tony Siente camaracito, vamos a patear ¡No se cansaron! De sus mujeres bonitas, San Marcos De sus mujeres bonitas, a mí me está con los pies De diferentes cadenas, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Mírame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Mírame la cabeza para abajo, mírame las rodillas para arriba San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Bueno, pues ya sacon su pelo, sos ¡No se cansaron! ¡No se cansaron! ¡No se cansaron! No te supo poner nombre y nadie te puso San Marqueña No te supo poner nombre y nada más te oí la razón No te puso en los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y yo quisiera que quisiera que volviera a la arte Y yo quisiera que quisiera que volviera a la artista para matar las pedradas Y quedarme con sus hijos San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Cuidado! San Marqueña de mi vida